Muy buenos días, para mí es un placer estar en esta oportunidad, en esta tercera jornada de Derecho Parlamentario. Yo creo que le hace bien a nuestro país, le hace bien a nuestro Congreso Nacional en forma particular que podamos trabajar en estos temas. Se decía que yo había hecho un máster en Derecho Parlamentario, tuve la posibilidad de estar en España, y la verdad es que la doctrina, la bibliografía que existe es realmente tremenda. Nosotros estamos bastante atrasados en esa materia, probablemente producto de la interrupción del sistema democrático durante largos años, pero creemos que todas estas decisiones, estas medidas, estas iniciativas nos hacen bien a todos quienes trabajamos acá en el Congreso Nacional. Se me ha pedido hablar acerca de lo que significa el control de las leyes en nuestro país, haciendo una breve referencia a los aspectos históricos, lo que ha ocurrido en el siglo XIX, siglo XX, y fundamentalmente las modificaciones introducidas por la ley número 20.050 del año 2005, que reformó la Carta Fundamental y que le entregó una serie de potestades nuevas al Tribunal Constitucional. Lo ha fortalecido y ha establecido un sistema de control concentrado en nuestro país. El control constitucional en el siglo XIX, como ustedes saben, durante la vigencia de la Carta del año 1833, tanto la doctrina como las jurisprudencias tuvieron absolutamente contestes en que los tribunales carecían de las atribuciones para declarar la inconstitucionalidad de las leyes. El control político de las leyes era ejercido exclusivamente por el Congreso Nacional. Todas las normas infraconstitucionales tendrían que ser modificadas eventualmente por el Congreso Nacional. No existía un organismo que nos pudiera decir que tal norma era inconstitucional. En concordancia con ello, el artículo 164 de la Constitución del año 1833 decía, textual, sólo el Congreso, conforme a lo dispuesto a los artículos 40 y siguientes, que se refiere a la formación de la ley, podrá resolver las dudas que ocurran sobre la inteligencia de alguno de sus artículos. Las normas constitucionales anteriores a 1833 también tenían similares de posiciones. Por ello, en ese contexto no resulta raro que los principales tratadistas, los principales autores que teníamos en nuestro país, sostuvieran una posición similar. Por ejemplo, Jorge Uneos señalaba, decía que los tribunales llamados a fallar un negocio no pueden dejar la ley sin aplicación, aun cuando a juicio de ellos fueran inconstitucionales. El autor entiende que los órganos jurisdiccionales carecen de dicha atribución, pues ella haría a los jueces del Congreso mismo y les suministraría a un medio fácil de hacer nugatorias e ineficaces las leyes, o pretexto de reputarlas como inconstitucionales. El Poder Judicial no es el juez de la ley, ha sido creada para aplicarla, sea buena o mala. Obviamente afirmaciones que hoy nos parecen absolutamente pasadas de moda o injustificadas, pero que en ese momento reflejaban lo que era la doctrina existente en nuestro país. Por ejemplo, don José Vistorino Lastarria, que también quiero citar, expresaba que sólo toca al Congreso Nacional interpretar y aplicar y detallar por medio de leyes especiales las disposiciones de la Constitución. El uso de esta atribución puede ser un importante y provechoso efecto para la República, puesto que por medio de las leyes pueden ser, si no modificados, a lo menos aplicados en buen sentido los preceptos del Código Fundamental y neutralizados hasta cierto punto los males que pueden hacer de sus defectos o de la falsa aplicación de sus disposiciones. Pero no solamente era la Constitución, no solamente eran los principales tratadistas, la propia Corte Suprema asumía esa realidad. Yo hice referencia, y en el PowerPoint está, y la quise citar en forma textual, un oficio enviado por la Corte Suprema de aquella época, en el año 1848, en que claramente se autorrestringía sus facultades, al señalar que ninguna magistratura goza de prerrogativas de declarar la inconstitucionalidad de las leyes promulgadas después del Código Fundamental y de quitarle por este medio sus efectos y su fuerza obligatoria. Este poder, que por su naturaleza sería superior al del legislador mismo, puesto que alcanza a anular sus resoluciones, no existe en magistratura alguna, según nuestro sistema constitucional. El juicio supremo del legislador, de que la ley que dicta no es opuesta a la Constitución, disipa toda duda en el particular y no permite retardos o demoras en el cumplimiento de sus disposiciones. Más aún, el Ministro de Justicia, en un oficio remitido a la Corte Suprema, le recordaba o le hacía presente cuáles son sus limitaciones, hasta dónde ustedes pueden llegar, al señalarle que la labor de los tribunales, tanto de la Corte Suprema como de los demás tribunales, está reducida a la recta aplicación de las leyes, a los casos particulares que ocurren en las causas sometidas a sus fallos, sin que les sea lícito evadir su cumplimiento, ya sea porque sean justas o injustas, ya sea por ser conformes o contrarias a la Constitución. Como vemos, claramente, hasta el año 1925, fecha en que, vamos a ver, se efectúa alguna modificación constitucional, todo el mundo estaba de acuerdo en que la única posibilidad de verificar que alguna norma puede ser contraria a la Carta Fundamental era a través del Congreso Nacional. En el año 1925, con la Carta Fundamental de aquel año, se crea algo que en ese minuto podía parecer realmente revolucionario, un recurso de inaplicabilidad, en que se facultó a la Corte Suprema, en los casos particulares de que conozca, o que le fueran sometidos en recurso interpuesto en juicio que se siga ante otro tribunal, para declarar inaplicable para ese caso cualquier precepto legal que sea contrario a la Constitución Política de la República. Uno de los autores más cercanos a aquella reforma, don José Guillermo Guerra, afirmaba que el artículo 86 de la Carta de 1925 es completamente nuevo para nuestro país, ha sido tomado en su fondo de la Constitución de los Estados Unidos, y aunque de procedencia extranjera, consideramos que corresponde a una necesidad nacional que se había hecho sentir varias veces. Lamentablemente, yo diría que la Corte Suprema, sobre todo en una primera etapa, hasta el año 1946 aproximadamente, se limitó bastante en el ejercicio de la acción de inaplicabilidad. Entendió que sus facultades se limitaban a declarar la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de visos de fondo, y no de forma, dejó absolutamente fuera el oficio de forma para poder declarar inconstitucional algún precepto. Precisó, obviamente, que la finalidad primordial del mismo era declarar que determinados preceptos legales tachados de ser contrarios a los principios constitucionales no debían ser aplicados en cierto juicio ventilándose ante un tribunal de justicia. Solo resultaba procedente respecto de preceptos legales, no de normas infralegales, y para inaplicar el precepto se exigía que existiera una completa y perfecta contradicción entre el precepto legal y la Carta Fundamental. El tema es que, en definitiva, se hacía un control abstracto. No se entendió, me parece a mí, con claridad que el recurso de inaplicabilidad tenía que estar vinculado al caso concreto. Era perfectamente factible, y es perfectamente factible, que una norma, en su aplicación en el caso concreto, pueda tener vicios de inconstitucionalidad, no obstante que, como regla general, interpretada en abstracto, pueda estar de acuerdo a la Carta Fundamental. En el ámbito académico, se comenzó a discutir acerca de la necesidad de establecer un órgano superior que fuera capaz de fiscalizar y de controlar la labor que hiciera el Parlamento, la labor que hiciera el Congreso Nacional. Ya en la década del 70, hay un don Alejandro Silva Bascuñán, en el año 63 específicamente, propuso en un seminario efectuado precisamente en una biblioteca, en la Biblioteca Nacional, propuso crear una corte constitucional. Luego ello se profundizó en las terceras jornadas chilenas de derecho público que fueron realizadas en Concepción en el año 1964, una ponencia del profesor, que posteriormente sería ministro de Justicia, en nuestro país, ustedes deben recordar, don Francisco Cumplido, quien resaltó también la necesidad de un control preventivo de la constitucionalidad. De hecho, en el mensaje, el presidente Eduardo Frei, señaló que, comillas, todo ordenamiento jurídico requiere la existencia de un tribunal que vele por la constitucionalidad de las leyes aprobadas por el Poder Legislativo, ya que de otra manera el imperio de la Constitución queda sin resguardo ante los posibles excesos de leyes que violan las garantías constitucionales o cualquier otra disposición fundamental de la Constitución política. Agregó luego que el Tribunal Constitucional que por este mensaje propongo crear, ya existente en otras legislaciones más avanzadas, cumplirá satisfactoriamente su objetivo primordial, cuál es la definición de los conflictos de poderes que surgen por la desigual interpretación de las normas constitucionales, cuyo imperio y observance quedan así rugostecidos. Como ustedes saben, la reforma constitucional del año 1970 y la creación del Tribunal Constitucional duró muy poco. De hecho, fue disuelto, alcanzando a dictar solamente 17 sentencias, fue presidido por el profesor de Derecho Administrativo, Enrique Silva Sima, también senador posteriormente, pero fue clausurado por la Junta Militar que asumió el control del país en el año 1973. Posteriormente tenemos en esta cronología respecto del trabajo que ha hecho nuestro país para controlar, fiscalizar las leyes, la Constitución de 1980 que volvió a establecer el Congreso, volvió a establecer el Tribunal Constitucional, otorgándole facultades tanto de control preventivo, fundamentalmente respecto de las leyes interpretativas de la Constitución y de las leyes orgánicas constitucionales, y controla posteriori respecto de todo lo que significara la tramitación de alguna ley, y posteriormente se entregaba a la Corte Suprema la facultad de mantener el recurso de inaplicabilidad. Hasta ahí es lo que en términos generales nosotros teníamos vigente hasta la Constitución de 1980 en su texto original. Creo yo que con la reforma del año 2005 al que Oval hacía referencia yo hace algún rato, producto de la ley 20.050, se produce un cambio sustancial. Muchos autores hablan de un nuevo Tribunal Constitucional inspirado en un concepto fuerte de justicia constitucional. Se crea por primera vez una genuina y concentrada jurisdicción constitucional atribuyendo al Tribunal Constitucional el monopolio de la inaplicación e invalidación de leyes en el ordenamiento jurídico. Tenemos un control obligatorio respecto de las leyes que interpretan algún precepto de la Constitución, las leyes orgánicas constitucionales y las normas de los tratados internacionales que también versen sobre materias propias de leyes orgánicas constitucionales. Y hay un control eventual que se refiere a la resolución de las cuestiones sobre constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de los proyectos de ley o de reforma constitucional y de los tratados internacionales. El impulso es distinto en ambos casos. Ustedes saben que tenemos la obligación constitucional que cada vez que se apruebe un proyecto de ley que requiere control preventivo dentro de los cinco días siguientes hay que enviarlo al Tribunal Constitucional para que conozca de este proyecto. En el fondo es un trámite más del respectivo proyecto. Y en el caso de las cuestiones de constitucionalidad se exige que sean interpuestas ya sea por el Presidente de la República, por cualquiera de las cámaras o una cuarta parte de sus miembros. En ambos casos conoce el Pleno. Hay un tema que para mí es realmente importante y que me parece que cumplimos un gran avance en esta materia. Hago presente que yo soy un gran partidario de los tribunales constitucionales. Yo creo que hay críticas eventualmente que se pueden hacer pero que no apuntan el centro del tema. Yo creo que cuando el legislador establece los tribunales constitucionales lo hace con la buena fe de proyectar que su trabajo se va a acotar a los principios establecidos por la Carta Fundamental. Sé que también para los parlamentarios, para las autoridades políticas en un momento determinado cuando vienen los fallos del Tribunal Constitucional a veces no resulta muy grato. Pero como decía un profesor cuando hacíamos el Magister acá, en un momento de conciencia el legislador es capaz de crear este Tribunal Constitucional y lo que pasa posteriormente, indudablemente, tienen que asumirlo en la medida que el Tribunal Constitucional no se aparte de los principios jurídicos que deben regir su actuar. Nosotros teníamos, yo les decía, en la Constitución de 1925 entregada a la Corte Suprema la acción de inaplicabilidad. Sin embargo, ahora, la inaplicabilidad, la acción y la cuestión de inaplicabilidad, que como ustedes saben es una técnica que la Constitución instituye para resolver conflictos normativos de jerarquía que se susciten en el sistema jurídico con la aplicación de normas a casos concretos y para tutelar derechos fundamentales, se fijó en el artículo 93, número 6, como facultad del Tribunal Constitucional en la actualidad resolver por la mayoría de sus miembros en ejercicio la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación, y esto es importante, en cualquier gestión que se siga ante un Tribunal Ordinario Especial resulte contraria a la Constitución. ¿Qué hacemos a través de la acción de inaplicabilidad? La parte es la que cuestiona la constitucionalidad de determinados preceptos legales decisivos para la resolución del asunto y la sentencia de inaplicabilidad lo que hace es liberar al juez del sometimiento al imperio de la ley. Por medio de la cuestión de constitucionalidad, el juez que debe aplicar una norma recurre hasta el Tribunal Constitucional para que éste aplique por inconstitucionalidad un precepto legal ordenándole al juez que conoce la gestión la ineficacia constitucional del mismo. No es habitual en derecho comparado que sea la parte la que pueda interpretar presentar esta acción de constitucionalidad o inaplicabilidad. Recuerdo que en España solamente los jueces podrían presentarlo ante el Tribunal Constitucional. Hay algunos aspectos que a mí me parecen dignos de destacar y que quiero hacerlos presentes porque hay alguna jurisprudencia del Tribunal Constitucional que ha ido en esta materia estableciendo los límites respecto de la acción de inaplicabilidad que como ustedes saben corresponde a cualquiera de las salas declararlo sin un terrible recurso. Exige nuestra normativa la existencia de una gestión pendiente ante un Tribunal ordinario especial que la aplicación del precepto legal impugnado pueda resultar decisivo en la resolución de un asunto y que la impugnación esté fundada razonablemente. ¿Qué ha entendido nuestro alto Tribunal el Tribunal Constitucional por gestión pendiente? Ellos han llamado efecto negativo al que produce una declaración de inaplicabilidad ya que prohibía al juez utilizar la norma impugnada. Pero supone ha señalado el Tribunal que la gestión judicial en que incide el precepto impugnado debe encontrarse abierta al promoverse la inaplicabilidad. Es decir que no haya alcanzado la fuerza o eficacia de cosa juzgada. El Tribunal Constitucional ha señalado que no existe gestión pendiente cuando la magistratura de fondo dicta sentencia de término entre la presentación del recurso y la vista de su admisibilidad. Además el Tribunal ha exigido para el cumplimiento de este requisito que la gestión exista no sólo al presentarse la acción sino que también que perdura hasta el momento de estudiarse su admisibilidad y todavía más hasta la fecha en que se resuelva el tema de fondo del asunto requerido. Eso podría permitir que los retrasos en el estudio de los proyectos por parte del Tribunal Constitucional impida conocer el fondo de este recurso lo cual a mí no me parece apropiado. Yo creo que hay que interpretar este tipo de normas de una manera más garantista. El objetivo que tuvo la reforma del año 2005 es precisamente permitir que sacar del ordenamiento jurídico aquellos preceptos que son de carácter inconstitucional y limitarlo a la manera que lo ha hecho el Tribunal Constitucional por lo menos a mí no me parece apropiado. Al referirse a los preceptos legales ha señalado el Tribunal Constitucional que el requerimiento debe individualizar con precisión el precepto legal cuya inconstitucionalidad se solicita y se impugna y ha declarado inadmisible los escritos que solicitan pronunciamientos sobre la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de diversos textos legales señalados en forma indeterminada y genérica sin precisar tampoco las normas constitucionales que se consideran vulneradas. También se han rechazado la causa Rol 706 algunos recursos dirigidos en contra de decreto supremo tampoco se han emitido acciones dirigidas a impugnar resoluciones judiciales que a juicio del requerente vulneran derechos garantizados en la Constitución y esto porque la inaplicabilidad en este sentido no sólo carece de gestión pendiente sino también de precepto legal específico para inaplicar lo que se persigue es revisar sentencias judiciales ya dictadas. La acción de inaplicabilidad ha sentenciado el tribunal no es un medio idóneo para impugnar resoluciones de órganos jurisdiccionales ya que salvaguarda del imperio de la ley en el conocimiento de resolución y ejecución de los juzgados en causas civiles y criminales corresponde exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Finalmente la expresión precepto legal no limita la posibilidad de solicitar la inaplicabilidad de una parte de un enunciado normativo. El precepto legal debe ser absolutamente decisivo para la resolución del asunto. El precepto cuya aplicación se impugna no debe necesariamente ser considerado por el juez de fondo para resolver el asunto. Basta ha señalado el tribunal la sola posibilidad de su aplicación para que pueda ser declarado inaplicable. Y finalmente exige un fundamento razonable de la inaplicabilidad. Ha señalado el tribunal que el requerimiento debe expresar al menos someramente las razones que llevan a considerar la aplicación de un determinado precepto contrario a la constitución política de la república. Una norma que sí podía haber sido absolutamente impensada en el año 1925 para el constituyente se ha originado en el año 2005 lo cual me parece un avance tremendo en nuestro ordenamiento jurídico que es la posibilidad que tiene el tribunal de declarar la inconstitucionalidad de preceptos legales. Por primera vez en su historia institucional la facultad de un órgano constitucional de invalidar preceptos legales por ser contrario a la carta fundamental. El modelo de jurisdicción constitucional vigente hasta la reforma preveía que una norma inconstitucional estaría vigente hasta que el poder legislativo lo derogara. Vale decir había una serie de normas que habían sido inaplicables a casos concretos por el tribunal constitucional por ser consideradas inconstitucional sin embargo permanecían vigentes en nuestro sistema jurídico. Hoy este problema se repara y el pleno del tribunal constitucional queda facultado para sentenciar la inconstitucionalidad del precepto legal y expulsarlo del ordenamiento jurídico. Ahora hay algo que por lo menos a mí no me parece correcto es que el modelo elegido está estrechamente vinculado a inaplicabilidad ya que sólo una vez que haya sido declarada la inaplicabilidad de un precepto legal se puede solicitar la inconstitucionalidad del mismo. Me parece que no resulta justificado imponer como requisito previo la declaración de inaplicabilidad de un precepto legal ya que se trata de dos instituciones distintas y vincularlas de la manera que hizo el constituyente demuestra una confusión conceptual. La inaplicabilidad recordemos cumple la función de impedir que la parte que la invoca en el caso concreto del que conoce un tribunal se vea afectada por un precepto legal cuya aplicación a ese caso particular resulte evidentemente contraria a la constitución. De allí que en este instituto procesal además del juez y las partes comparecen tres elementos de cotejo necesarios para su decisión a saber la norma constitucional el precepto legal cuya inaplicación se solicita y lo más específicamente decisivo el examen particular acerca de si en ese caso la aplicación del precepto cuestionado pudiera generar efectos opuestos a la finalidad implícita de aquella. La acción de inconstitucionalidad en cambio tiene por objeto impedir el nacimiento de una norma contraria a la constitución en la etapa preventiva de control o bien expulsar del ordenamiento jurídico aquellas normas legales vigentes cuya discordancia con la constitución quede fundadamente establecida. En este proceso a diferencia del anterior solo comparecen dos elementos de cotejo y decisión la norma constitucional y el precepto legal cuestionado. No debe existir referencia a ningún caso concreto a riesgo de perder la necesaria visión de la generalidad de sus alcances. Creo yo que ahí el legislador no ha estado acertado me parece que se podría establecer algún recurso para recurrir directamente al tribunal constitucional para solicitar la declaración de inconstitucionalidad. Uno no entiende cuál es el fundamento para que por ejemplo funcionarios públicos que día a día estén aplicando alguna norma de la cual están convencidos que es inconstitucional no puedan reclamar directamente al tribunal y tengan que esperar que existe una gestión judicial en la cual se discute el tema y en definitiva se la declare inaplicable. ¿Quiénes son las personas legitimadas para interponer la inconstitucionalidad? En nuestro país se establece acción pública sin perjuicio a la facultad que tiene el tribunal de declararla de oficio pero establecemos acción pública para interponer esta inconstitucionalidad. Y el quórum es de los cuatro quintos de los ministros en ejercicio. Vale decir hay que obtener ocho de los diez ministros del tribunal para que una norma pueda salir del ordenamiento jurídico. Me parece un quórum excesivamente alto así lo han compartido algunos autores como Gómez Bernal y Humberto Nogueira señala este último que dicho quórum le parece exagerado ya que posibilita que un criterio minoritario al interior del tribunal pueda bloquear la determinación de la mayoría absoluta de los ministros que componen dicho tribunal. Ello establece la paradoja de que el criterio jurídico de la minoría vale más que el criterio jurídico de la mayoría de los ministros del tribunal constitucional posición que constituye una rara avis dentro del derecho constitucional comparado ya que expresa una desconfianza en el criterio de la mayoría absoluta del tribunal constitucional como defensor de la constitución. Finalmente los efectos de la sentencia recordemos que los fallos del tribunal constitucional producen cosas juzgadas material y formal contra las resoluciones digo del tribunal constitucional no procede a recurso alguno sin perjuicio de que pueda el mismo tribunal conforme a la ley rectificar errores de hecho en que hubiese incurrido. La sentencia que declare la inaplicabilidad sabemos produce solamente efectos entre las partes del juicio en que se solicite una vez resuelta la cuestión de inaplicabilidad por el tribunal no puede ser intentada nuevamente por el mismo vicio en las sucesivas instancias o grados de la gestión en que se hubiese promovido. En cambio en el caso de la sentencia de inconstitucionalidad lo señala la constitución en el 94 inciso 12 que se entiende derogado desde la publicación en el diario oficial de la sentencia importante destacar que esto no produce un efecto no tiene consecuencias retroactivas vale decir rige solamente hacia hacia el futuro. A mí me parece que en términos generales es absolutamente valorable lo que ha hecho nuestro legislador al modificar la constitución política a través de la ley 20.050 yo creo que va en un camino adecuado al dotar al tribunal constitucional de la facultad de tener este control concentrado se evita las interpretaciones absolutamente diversas que pudiera tener la corte suprema en una inaplicabilidad y el tribunal constitucional en materia de inconstitucionalidad de manera tal que creo que es un paso adelante lo que hizo la ley 20.050 sin embargo a pesar de la valoración positiva que se hace de esta reforma he ido señalando algunas cosas que no me parecen adecuadas y a mí en particular vincular la acción de inconstitucionalidad con la inaplicabilidad ya que exigir una sentencia previa inaplicabilidad retarde innecesariamente y de manera injustificada la expulsión de una ley inconstitucional del ordenamiento jurídico y yo creo que el tribunal en términos generales lo ha entendido así yo creo que acá no debemos ver esto como una confrontación entre el poder legislativo y el tribunal constitucional me parece que todos los órganos del estado deben someterse a la constitución deben someterse a las leyes lo debe hacer el tribunal constitucional también y por supuesto lo debe hacer el poder legislativo y entiendo que esa es la premisa que por lo menos ha tenido nuestro tribunal hay una cita en el powerpoint que ustedes están viendo en la causa rol 1254 de julio del año 2009 que me permito leer en que el tribunal constitucional señala una doctrina que a mí me parece absolutamente interesante y digna de destacar el respeto hacia la labor que desarrolla el legislador obliga al tribunal constitucional en su función de contralor de la constitucionalidad de la ley a buscar al menos alguna interpretación del precepto cuestionado que permita armonizarlo con la carta fundamental y sólo en el evento de no ser ello posible unido a la necesidad de cautelar integralmente la plena vigencia de los principios de supremacía constitucional igualdad de la ley y certeza jurídica resultará procedente y necesaria la declaración de inconstitucionalidad creo que en Chile se ha avanzado creo que nosotros estamos con una regulación que nos permite tener un adecuado control por parte de la constitucionalidad de las normas jurídicas que están vigentes en nuestro país los problemas que eventualmente se achacan al tribunal constitucional me parece a mí que deben estar por ejemplo respecto al control preventivo o de otro tipo de situaciones deben estar más que nada vinculadas a otro ámbito eventualmente puede haber un desacuerdo en la forma de generación del tribunal constitucional en fin una serie de cosas que no atacan al fondo del tema a mí me parece que es fundamental que exista un organismo como el que tenemos en el día de hoy que vele por la supremacía constitucional muchas gracias aplausos que no atacan que no atacan que no atacan